Al cierre de junio de este año, Sanborns contaba con 11 tiendas menos en operación que en el mismo mes pero de 2017. La cadena propiedad del empresario Carlos Linn reportó hasta la mitad de este año 164 tiendas abiertas en el país, la cifra más baja en los últimos cinco años. Entre los cierres destacan el Sanborns de la Fragua, la segunda sucursal que abrió durante 1954, que por años fue un punto de encuentro para políticos por su cercanía con las oficinas de la Cámara de Diputados, que se localizaban en la Fragua y Plaza de la República. Otra sucursal, la de Paseo de la Reforma 233, junto al Ceraton María Isabel, está fuera de operación. La tienda fue testigo por años de celebraciones deportivas, y mitines de protesta y apoyo a múltiples causas realizadas en torno al Ángel de la Independencia. De acuerdo con Fernando Álvarez Curi, vicepresidente de la consultora de consumo Cantar Milloard Brown, las tiendas departamentales como Sanborns pierden terreno contra las compras por Internet, debido al poder creciente del comercio electrónico. En su portal web, Sanborns se escribe el concepto creado por Frank Sanborn, y que sobrevive y funciona como formato único, como una tienda departamental especializada que incluye restaurante, bar y fuente de sodas, al que se sumaron después la librería, las revistas, tabacos y la oferta de discos y aparatos musicales. Lo que hay que cuestionar es si estas grandes superficies responden a las necesidades del consumidor, que ya no busca estas plataformas donde en un lugar encuentras todo. Por el contrario, lo que buscan es tener una visión más personalizada, que facilite sus compras, señaló el especialista de Cantar Milloard Brown. Sanborns escribe en su cito lo que considera sus símbolos tradicionales, la vajilla azul y blanca con diseño inglés de origen chino, el uniforme de las meseras, los pequeños floreros de vidrio soplado, los chocolates elaborados a mano y los pasteles. De los restaurantes, Álvarez considera que los formatos son anticuados y tradicionalizados. Desde ahí cambia mucho la visión y la perspectiva del consumidor. ¿Te puede interesar por qué el público acusa de fraude a la academia? La cifra es la caída en el número de tiendas es más grave al comparar el resultado del periodo de abril a junio de 2018 con el mismo lapso del año anterior, cuando tenía 175 tiendas abiertas, por lo que en un año cerró 11 unidades, según la información disponible en sus reportes trimestrales y anuales enviados a la Bolsa Mexicana de Valores. De acuerdo con el reporte, tan solo en el segundo trimestre de este año, la empresa cerró tres tiendas, una en Reforma, en la Ciudad de México, una en Monterrey, Nuevo León, y otra en Colima. Además informó del cierre de la unidad Sanborns Café en Misterios, de nuevo en la capital del país. Esta tendencia es similar en el mercado bursátil, en donde un reporte histórico del comportamiento de la acción, BMW Gasambor, muestra que ha tenido mejores momentos. El viernes pasado cerró en un precio de 19 pesos, 10% menos que hace un año, y 20% menos que el 7 de octubre de 2013. El Sol de México consultó a Grupo Sanborns sobre los cierres de tiendas. Sin embargo, la empresa declinó responder a la solicitud de entrevista. Valor de marca pesa la caída de algunas cortinas. Fernando Álvarez Curi aseguró que el grupo perteneciente a Carlos Im se mantiene dentro de las 30 marcas más valiosas de México. Según el Ranking Rans 2018, que clasifica el valor de las 30 marcas más valiosas del país, Sanborns ocupa el lugar 19, pues vale 827 millones de dólares. ¿Todavía tiene un músculo y una fuerza para sostenerse a sí mismo? Pero Sanborns no ha sabido adaptarse a los tiempos, se ha mantenido igual por décadas, y eso genera una imagen mucho más empolvada de cara al consumidor, pues no ofrece experiencias de compra a los consumidores, opinó. Entérate. Policía Justicia